bueno mi gente avance capítulo 36 antes de eso pues la sentencia del día ayer fue emily por parte de beta quien fue el ganador y bueno pues no le ha servido de como la alianza tanto toque toque y coquetiva y con zeta claro está que la que decide pues quien las mandó a quien las escoge es las mujeres en este caso pues carla que es la que tiene el chaleco no y bueno ya para entrar en materia con el avance vemos que bueno el desafío de sentencia premio y castigo bueno a tener que anotarse puntos no el que pues haga el gol se le va a dar el punto no estas cosas un poco que la gente no les gusta porque se presta para temas de alianza no en este caso se haría un poco más o más cercana la lanza entre alfa y gama no y bueno pues también y ahí dicen que cualquiera el equipo le podrá dar una puñala no sé si es daniela la que está hablando por el equipo de beta pero bueno ahí se ve también un poco el castigo que va a ser bastante incómodo no se puede al estilo el siglo 18 bueno hay un poco en común y bueno para ésta yo diría en mi opinión que podría darse más para para alfa no y bueno pues ya cada quien me dejará en sus comentarios creo que va a ser ganadora en la pestaña comunidad gracias no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima